En cuestión de una semana, el régimen Ortega Murillo ha arrestado a cuatro aspirantes presidenciales, dos de los cuales detuvo ayer martes 8 de junio. La cacería de opositores no se detuvo y continuó con el arresto de dos dirigentes opositores anoche y uno más el día de hoy. Conversamos con sus familiares para conocer cuál es su paradero y cómo se encuentran, así como la ejecución de los allanamientos por la policía de Ortega. Bueno, a las 7 de la noche estaba en su casa Juan con su esposa y llegaron seis patrullas de policías tratando de romper el portón de su casa. Como el portón es eléctrico, empezaron a subirse por los muros para entrar a la casa. En ese momento Juan se vio que estaba rodeado con la policía y todo, y lo que hizo es que se rodeó y levantó las manos y dijo, aquí estoy, para que no hubiera violencia, porque sí era muy agresivo. Mi cuñada le decía también que no rompieran el portón, que ella lo iba a abrir, pero necesitaba el control para abrirlo. Bueno, le pegaban pitos y todo, cuando abrió el portón, entraron tres patrullas, se le llevaron a Juan y quedaron como 40 policías en la casa, encapeando la casa y no sabíamos nada de mi que niña. Hasta después, cuatro horas después, supimos que ella estaba dentro de la casa. ¿Qué tipo de documentos, qué tipo de objetos se llevaron en el allanamiento? Se llevaron documentos, digamos, creo que de banco, como sé, varios papeles, digamos, se llevaron. Se llevaron un iPad de mi sobrina, una cámara de mi sobrina, y nada, pues, pero estuvieron cuatro horas revisando la casa. ¿Qué pasó con doña Victoria? ¿Ella sigue pasando su celular? ¿Qué le dijeron? ¿Cuál es su estatus legal? No, en el momento del allanamiento, pues, no podíamos comunicarnos con ella, entonces estábamos muy preocupados. Después de cuatro horas, que la policía se fue. Después, ya pudimos comunicarnos con ella y está bien. Está bien, ya no hay policía en la casa, ya no hay ni siquiera policía en el vecindario, como estuvieron los últimos ocho meses. ¿Qué pasó con Juan Sebastián? ¿Qué le dijeron al momento de su detención arbitraria? Absolutamente nada. Mi cuñada le preguntaba que por qué se lo llevaban, por qué se lo llevaban, y no le contestaron. Cuando llegaron las patrullas, solo lo levantaron y se lo llevaron. En la mañana fuimos en Chipote a llevarle desayuno. Primero me decían que no sabían quién era, que no estaba ahí. Les di mi cédula y les dije, pues, lo vayan a averiguar porque es un derecho humano el comer. Y fueron a averiguar, nos tuvieron ahí un tiempo y nos recibieron la comida y las cosas necesarias para que quede ahí. ¿Cuál es el estatus legal de Juan Sebastián? ¿Está detenido por 48 horas, por 90 días? ¿Qué les han dicho? ¿No saben si hay ya algún tipo de cargo presentado en su contra? Bueno, no nos hemos podido comunicar con él, entonces el abogado no ha podido verlo. Entonces no sabemos. No sabemos en cuánto tiempo lo vamos a ver. Creo que ha habido una orden de arresto que decían un montón de cargos ahí que Juan es inocente. Bueno, categóricamente lo decimos como familia y no sabemos nada. ¿Saben algo sobre su estado de salud, su integridad física? No. En el momento que lo arrestaron, no lo golpearon porque él se rodeó y levantó sus manos para que no hubiera ese motivo de heredirlo. Porque Juan Sebastián es una persona súper pacífica, tranquila, pausada. Pero no sabemos después, ¿verdad? Pero esperamos que su integridad física esté integral. ¿Qué le demandan ustedes al gobierno, a la comunidad internacional que se ha pronunciado de manera intensa en las últimas horas por todo lo ocurrido? El apoyo para que salgamos de esta locura, de este estado que estamos de indefensión, ¿verdad? Que no tenemos derecho. Mi hermano, lo único que quiere es trabajar para Nicaragua. No es ningún, no sé cómo fueron los cargos que le hicieron para la patria. En realidad él se ha dedicado a trabajar por y para Nicaragua. Entonces el apoyo de todos los nicaraguaneses también que protestemos en nuestras redes sociales, pongamos una bandera en Nicaragua. Hay muchas maneras de protestar estos arbitrarios que están haciendo. ¿Por qué creen ustedes como familiares que ocurre esto contra Juan Sebastián, así como contra otros precandidatos? Y en este momento en particular, ¿cómo lo interpretan? Fíjate que no tiene lógica. Entonces no te podría decir por qué lo están haciendo, pero es para que no sea precandidato ni candidato a ser a la presidencia. Entonces me imagino que debe ser por miedo. ¿Qué fue lo que ocurrió ayer cuando detuvieron a Félix? Como todos saben, él estaba saliendo de la fiscalía después de dar sus declaraciones por más de tres horas. Tomó el vehículo, el abogado que le acompañaba también abordó el vehículo y alrededor de 500 metros más adelante fue interceptado por varias patrullas y según lo que nos explica el abogado, fueron sacados violentamente. Félix fue agredido físicamente. El día de ayer, Cindy, no teníamos ningún tipo de información. Habíamos asumido que se encontraba en la cárcel del Chipote. Afortunadamente hace unas horas uno de sus familiares logró ir ahí y solicitó que le entregaran medicamentos, algo de alimentos empaquetados, agua, y fueron recibidos. Entonces hoy creemos que está ahí, ¿verdad? No tenemos ningún tipo de notificación oficial. Lo que sí nos preocupa, Cindy, es su estado físico, porque sabemos que fue golpeado. Félix necesita medicamentos, él tiene presión alta, ¿verdad? Tiene problemas con su presión y él tiene que tomar medicamentos diarios. De lo contrario, pues podría ocurrir un accidente cardiovascular. Entonces básicamente eso, estamos esperando las famosas 48 horas, ¿verdad? Hasta el día de mañana, aunque tampoco es una garantía. O sea, hemos visto cómo han tratado a los otros precandidatos. Entonces, pues con mucha angustia en ese sentido. Félix y yo habíamos estado conversando desde hace varias semanas de que esto podía ser una medida tomada por el régimen. Cuando observamos la detención, el encarcelamiento de Cristiana y luego de Arturo Cruz, sabíamos que un momento como este se acercaba. Entonces, básicamente nuestras conversaciones obviamente fueron alrededor del resguardo de la familia, ¿no? Él muy preocupado por Alejandra, nuestra hija, que común se le iba a explicar a ella, por su mamá que está conmigo aquí en el exilio, y también preocupado por toda la gente que ha estado involucrada en este proceso, desde el liderazgo hasta la gente de los diferentes municipios que han estado muy activos, porque sabemos que el régimen podía actuar en contra de ellos también. Una de las cosas que me dijo Félix la noche anterior de su presentación en la Fiscalía era que si algo como esto ocurría, que por favor recordara que el caso de él, que posiblemente iba a ser muy visible gracias a la red de contactos que tenemos, que me acordara siempre de abogar por los más de 120 presos políticos que están en las mazmorras del gobierno. Así que honrando esa solicitud, Cindy, yo quisiera también recordarles a todo el pueblo nicaragüense y a todas las personas que nos escuchan, de que esta lucha no se trata de individuos, se trata de un país que clama libertad, y que vamos a hacer todo lo que está a nuestro alcance para poder hacer ese esfuerzo de la búsqueda de libertad para todos. Y espero realmente que el régimen detenga esta ola represiva y que admita que es momento de aceptar una transición cívica y democrática y que la vía para poder salir de esto es el proceso electoral. ¿Verdad? Entonces, pues eso es un poco de lo que habíamos conversado. Yo lo que pido, y esta es mi nueva labor, es que utilicen todos los mecanismos internacionales que están a disposición para poder entrar en un, no quiero decir diálogo, Cindy, pero de exigir al gobierno de Nicaragua a que cumpla con estos mecanismos y estos acuerdos. Creo yo que las sanciones que se están solicitando, por ejemplo, pueden ser parte de esos mecanismos que están a disposición. Acaban de anunciar cuatro sanciones más para cuatro funcionarios, incluido una hija de la pareja presidencial. Exacto. ¿Es que funcionan las sanciones? Yo creo que es una buena manera de presionar al régimen y de decirle de que hay muchos países viendo lo que está ocurriendo y que no aprueban lo que están haciendo. Y esto es bien importante porque parte de las acusaciones que están haciendo a los precandidatos es que ellos solicitaron estas sanciones que dañan la soberanía y que dañan al país y es contra los nicaragüenses. Yo creo que tiene que quedar claro, sin que estas sanciones son en contra de personas que han cometido crímenes de lesa humanidad y son contra personas que son cómplices de estas acciones que van realmente en contra de la ciudadanía nicaragüense. Entonces nuestra o mi demanda personal es que la comunidad internacional pueda hacer uso de estos mecanismos, que presionen al régimen y que busquen una salida pacífica, no violenta y democrática a esta crisis que vive el país. ¿Cómo se dio el allanamiento y la detención de doña Violeta Granera? No presentaron ninguna documentación, se aparecieron varias patrullas. Me cuenta mi hermano que eran alrededor de tal vez unos 30, 35 efectivos. Cuando entraron a la casa la golpearon dos veces en el rostro y le pusieron las esposas y le dijeron que se le iban a llevar al chipote. Ya cuando estaba fuera de la casa que le iban a montar a las camionetas llegó un comisionado y el comisionado indicó que no, que la regresaran a la casa, que ella iba a tener las mismas condiciones que doña Cristiana Chamorro. La mantuvieron esposada hasta que un policía dijo que le quitaran las esposas. Así que ella quedó bajo un supuesto arresto domiciliar porque tampoco enseñaron ningún documento. Se llevaron libretas de ella, ¿verdad? Los celulares. Pasaron toda la madrugada con el celular de ella revisando porque aparecía ella activa. Así que entendería que son las cosas de trabajo de ella, de lo que tenía todavía en su casa. ¿Qué saben sobre su estado? ¿Cómo se encuentra en este momento? ¿Está incomunicada? ¿Hay alguien más dentro de la casa con ella? Sí, está totalmente incomunicada. Le iban a dejar guardia dentro de la casa y fuera de la casa para que nadie ingresara. En el residencial donde ella vive, en la aguja, hay una patrulla que está revisando a quien ingresa y quien sale del residencial. Los bajan, les toman fotos, les ven las cédulas, ¿verdad? Pues lamentablemente los vecinos están teniendo que convivir con esto. Mi hermano me avisó que él iba a irla a visitar para ver cómo está, pero el informe que me dio mi hermano el día de ayer es que ella está tranquila. Ella es una mujer de una sola pieza. Que estemos tranquilos, fuertes y firmes, porque esto iba a pasar. Ella ya estaba preparada y nada la va a obligar. Esto le da más fuerza. Ella está pasando lo que tenía ya previsto y calculado, pero además es lo mínimo que está pasando en comparación a muchas familias que están sufriendo de ver a sus familiares en la modelo, o en la cárcel de mujeres, o en el chipote que están torturando gente todavía. esperamos que el gobierno libere, ¿verdad? Aunque se mira muy largo, pero exigimos que liberen a Arturo Cruz, que liberen a Juan Sebastián, a Félix Maradiaga, a José Adán Aguerri, a Cristiana Chamorro, y a más de los 120 presos que tenemos detenidos. Yo creo que debemos de dejar de decir que están presos, porque ellos lo que están es secuestrados, no están presos. El preso es una condición legal, y en este país perdimos todas las leyes, y se debe cambiar esa palabra para decir que ellos son secuestrados. El comisionado entonces le mencionó que por 40 días iba a permanecer en su casa. No le dijo por qué razón. La policía circuló un comunicado diciendo que estaban detenidos bajo la ley 1055, pero a doña Violeta al momento del ingreso del allanamiento y de la detención arbitraria, ¿le mencionaron algo más? No, no le mencionaron nada. Simplemente entraron, la golpearon, la esposaron, y empezaron a revisar toda la casa. Así que, como te digo, esto se tiene que considerar como un ingreso a una propiedad privada y como un secuestro mientras no presenten documentación que lo soporten, pero aunque presenten documentación, creo que es importante decir que como las leyes no existen en Nicaragua, como las leyes no existen en Nicaragua, esto se tiene que considerar un secuestro de todas las personas que el régimen se ha llevado en las noches, como cualquier ladrón que existe en el país. ¿Qué demandan ustedes como familiares de los detenidos arbitrariamente por el régimen a la comunidad internacional, por ejemplo, que se ha estado pronunciando en estos días de manera más intensa tras los últimos acontecimientos? Pues demandamos a la comunidad internacional un compromiso serio. Creo que Nicaragua al día de hoy ya no puede ir de comunicados, de esos comunicados que lo que dicen es que se indignan. Creo que esos comunicados ya no sirven, creo que tienen que tomar acciones conjuntas importantes, y eso es lo que pedimos creo yo que todos los nicaragüenses, no solo la solidaridad, sino que un apoyo incondicional, un apoyo real, y eso es lo que pedimos. La censura no puede existir en esta época. La censura es una estupidez de los autoritarios para tratar de controlarlos, pero se les olvida que ellos quizás pueden controlar la televisión y la radio y la prensa escrita, pero jamás pueden controlar esto que tenemos ustedes y yo. Estas redes sociales no se pueden censurar. No importa lo que hagan, ustedes y yo podemos decir lo que quieran. Así que quiero invitarlos a que se suscriban al canal de YouTube de Confidencial, donde les dicen la verdad, donde saben realmente lo que está ocurriendo, porque la censura en esta época sencillamente no se puede aceptar.